Hola, buenos días. Hola, 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 hola. Decía que voy a hacer de nuevo el capítulo 1 de The Dark Pictures The Devil In Me. Voy a ir poniendo el juego y a ver si funciona el sonido en condiciones. El juego está aquí. Hola. ¡Suscríbete! 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 Unas decisiones salvan vidas Unas decisiones salvan vidas Otras 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 Conducen a la Muerte Muerte Elige con cuidado Elige con cuidado Lo estoy intentando Se verá más de 100 kilómetros desde arriba Creo que deberíamos ir allí lo primero Lo que más feliz te haga Nada me hace más feliz que tú ¿En serio no te has hartado ya de mi tras un día entero de casados? Nunca me hartaré de ti Ya te lo recordaré, querida Creo que el suje va a oír el juego Creo que el suje va a oír el juego Creo que el suje va a oír el juego Creo que el suje va a oír el juego Creo que el suje va a oír el juego Creo que el suje va a oír el juego Creo que el suje va a oír el juego Perdonad, he saltado eso, pero no hay nada, es solo entrada al hotel. Como en el anuncio, es muy bonito. Registrémonos. ¿No hay nadie más? Seguro que la gente ha salido corriendo a primera hora para ir a la feria. Estaba haciendo comprobaciones del sonido. Estaba haciendo comprobaciones del sonido. Por eso me quito los cascos y los escucho el juego con el directo del móvil. Calma. Estarán ocupados en otra parte. Así no se lleva un negocio. El servicio es lento. Quiere decir que se aseguran de que todo esté en orden. Esa es mi Marie. Siempre encuentras el lado positivo. Mis sinceras disculpas. Por asustarles y hacerles esperar. Se me requería en otra parte. Les prometo que de aquí en adelante será todo positivo. Bienvenidos al World's Fair Hotel. Sí, claro. Por favor. Sí, claro. Firmen aquí. Es un... Todo positivo. Todo positivo. Me aventuro a decir que han venido para disfrutar de la exposición. Así es, sí, pero no es la única. Lo siento. Es un día muy especial para ambos. Es un día muy especial para ambos. Es un día muy especial para ambos. Ah, de luna de miel. Luna de miel. Luna de miel. Luna de miel. Quizá mi esposa, la señora Whitman, quiera firmar Sí, hoy empezamos nuestra luna de miel Felicidades Pues en ese caso habrá que ofrecer algo mejor Será la suite nupcial Ah, bueno, eh... ¿Los precios son más caros? No se preocupe, mantendremos la tarifa de su habitación Corre de nuestra cuenta Son vuestra primera pareja, recién casada Qué amable, gracias, señor... Holmes, Henry Howard Holmes Su hotel es encantador, señor Holmes Vaya, muchas gracias, yo mismo diseñé y construí casi todo ¿Es arquitecto, entonces? Aparentemente parece que se oye, que alguien no se oye al juego Claro, ahora se llaman intereses Impresionante Dejen una nota si quieren comprar un artículo y se añadirá a su cuenta Muchas gracias por todo, señor Holmes El placer es mío El placer es mío Usa R, la selección pulsa RT para coger objetos Usa R, la selección pulsa RT para coger objetos Esto Esto Rombo actualizado, huésped, maré compró los polvos Rombo actualizado, huésped, maré compró los polvos Ah, disculpe, señorita Tenga cuidado, a mi marido no le gustan los hombres que se sobrepasan Parece un hombre decente ¿Cómo va el matrimonio? Muy bien, muchas gracias Subamos ya Seguro que la habitación está ¿Has visto algo en el mostrador de joyería? ¿Algo bonito? Ya te gustaría saberlo Campana, el boli con el nombre del hotel ¿Qué habrá aquí dentro? Empiezo a pensar que me he casado con toda una aventurera Hay norias Habitaciones prohibidas Buscas emociones fuertes Puede ser Solo es una habitación en obras ¿Ves lo que pasa cuando te dejas llevar? Si estás intentando escaquearte de la noria Ya sé que te saldrás con la tuya Espera ¿Qué es eso? No lo sé No te muevas Pulsar al mismo tiempo que el latido Pulsar al mismo tiempo que el latido Pulsar al mismo tiempo que el latido ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya? ¿Ya? Viene más Viene más ¿Pero por qué me falla ahí? ¿Qué le doy cuando entré al cuadro? ¿Por qué me falla ahí? ¿Qué le doy cuando entré al cuadro? ¿Por qué me falla ahí? ¿Qué le doy cuando entré al cuadro? Nos hemos equivocado Esta habitación está en reformas No es segura Por supuesto Solo No habrán visto el cartel De Privado Eso es Lo sentimos No puedo permitir que se cuelen por un agujero del suelo Y se abran la cabeza ¿No? Te amaste el nicho No Te amaste De verdad Lo sentimos No se preocupen Me preocupa Su seguridad Seguro No querría que se hicieran daño Seguro No querría que se hicieran daño Este bigotudo no me cae bien Este bigotudo no me cae bien Bienvenidos tortolitos a la suite nupcial Muchas gracias señor Holmes Disfruten de la estancia Tengo que aparecer un anuncio de pasta a dientes De chalequito Seguro que nos volveremos a ver pronto Seguro que nos volveremos a ver pronto Seguro que nos volveremos a ver pronto Jajajaja Jajajaja Dios mío Este sitio es digno de un rey O de mi reina Como eres Dale un beso Dale un beso Dale un beso ¡Diana! ¡Diana! ¡Te lo has buscado! ¡Te lo has buscado! ¡Toma! ¡Entra la boca! ¡Sash! ¡Toma! ¡Entra la boca! ¡Sash! ¿Casi? ¿Casi? ¡Piedad, piedad! ¡Vale tu ganas! ¡Qué voz así que atiene! ¡Solo mi orgullo! ¡Qué voz así que atiene! ¿Qué tal una ofrenda de paz? ¡Mmm! Todo esto me huele a estratagena ¡En absoluto! Tengo un regalo para ti Ponte delante del espejo Y cierra los ojos Pero qué listo y romántico eres Como me des con una almohada en la cara Te vas a enterar pero bien ¿Hay algún problema? No ¿Hay algún problema? No Abre los ojos ¡Oh, Jeff! ¡Es precioso! ¡Me encanta! ¡Genial! La victoria es mía Ahora te dejo que te des un baile Ahora te dejo que te des un baile Mira, mira, fíjate los en eso Mira, mira, fíjate los en eso Los están viendo Como en Avatar Te veo Ahora Tuca Apeta el botón Ahora Tuca Apeta el botón Creo Es que es como lo hice ayer Creo Es que es como lo hice ayer Otro guardado Otro guardado Está cerrada Y si presionamos un poco Para adentro Y el sésamo se abrió Y el sésamo se abrió Mientras me doy un baño Luego podemos Reencontrarnos Veo tus intenciones Y sé que son ilícitas Cállate Y afeítate Creo que me he olvidado De las cosas de afeitarme Seguro que en la tienda de abajo tienen No te preocupes Ya sea un poco cortito El vídeo de hoy Pero bueno Ya sea un poco cortito El vídeo de hoy Pero bueno Es el comienzo Es el comienzo Ya iremos viendo Cómo se desarrolla el juego Y qué es lo que pasa Ya conocéis los juegos de Dark Pictures Mejor no Ahora manejamos al tontito ¿Juraría que habíamos venido por él? Aquí hay algo que brilla Aquí hay algo que brilla Casi se me mata Casi se me mata Dios mío Casi se me mata Dios mío Casi se me mata Marín Y la mayoría aquí tan feliz Y la mayoría aquí tan feliz Feliz pego en el agua Feliz pego en el agua Abre la polvo 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 está bien hecho parece real estamos jugando a otro juego relajante investigar rumbo activado Jeff le dio a Marie el collar que compró en el mostrador de joyería Marie decide investigar el ruido esto va siendo como los otros manos me dan little hop house of ashes no puedes esconderte de mí señor me parece que no puede oírla pero no he acabado aún no se resista solo conseguirá que le duele más mira quien aparece que le ha hecho tranquilícese caballero parece que su mujer ha sufrido un accidente y hay algún problema señor ser por patas tontito Marie no tenía nada lo suficiente contundente como para golpear a Holmes Jeff huyó de Holmes y abandonó a Marie Jeff huyó de Holmes y abandonó a Marie oh dónde se ha metido un cash la porque estoy jugando con un mando de xbox la porque estoy jugando con un mando de xbox está malgastando su última oportunidad de decirle que le quiere que la que había hecho un motorizado jefe huyó jefe no Jeff huyó de Holmes y abandonó a Marie Marie se desangró hasta morir Marie se desangró hasta morir Marie se desangró hasta morir se desangró hasta morir Marín Segundo Ahí con el mortecito Ahí con el mortecito Jade-979 Dice hola Jade-979 Dice perdón no te oí entrar arroba SquarishJoy Nickbot Dice si quieres puedes pasarte por el canal de SquarishJoy De completa edición Vamos a seguir Sigamos un poquito más Marín se desangró hasta morir Jeff murió en la cámara de gas Y se desangró hasta morir Jeff murió en la cámara de gas Un sitio para cada cosa Y cada cosa en su sitio Y cada cosa en su sitio Vaya, mira esto Otros clientes Otros clientes Yo digo que el caballero Trabaja aquí No, estoy solo de paso Hola No, estoy solo de paso Bienvenidos al World's Fair Hotel Quien es este que salen todos los Juegos 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 Espero que no me quiten Por la música esta rara Quiten por la música esta rara Ojos poetas Que no me quiten Parece que continúa oyéndose bien, llevamos 24 minutitos, buenas Squirtle, Buenas Squirtle, Droid, Juanis, Droid, A ver que nos tiene que contar, a ver que nos tiene que contar, salía en nuestro juego, repito, Man of Medan, Little Hope, House of Assets, y como no podía faltar en este cuarto juego, The Dark Pictures, The Devil in Me, y si hay un personaje parecido a este, en un Tildown, que me ciega la luz blanca, que me ciega la luz blanca, la pluma, la pluma, que hacer a la taza en conserva, que hacer a la taza en conserva. Tener compañía es muy bueno. Yo he estado solo mucho tiempo. Apenas recuerdo un tiempo en el que no estuviera aquí, cuidando estas historias. Pero, ¿de qué sirven si no hay nadie que las viva? Esta es una historia sobre quienes crean y los extremos que alcanzan para que su arte sea puro. El arte provoca todo tipo de reacciones, deleite, inspiración y deseo, sí, pero también dudas, miedo, terror. Pero, ¿cómo reacciones y tus decisiones afectarán a la historia? Escondidos en el mundo, encontrarás diagramas obscuros, ofrecen atismos de las posibles consecuencias de tus elecciones, y a veces, la decisión más pequeña puede tener grandes repercusiones. Eres responsable de lo que ocurra. Eres culpable. Yo no puedo interferir. Eso va contra las normas. Solo puedo observar lo que pase y registrarlos. Eventos importantes. Ah, ¿conocías esto? Son antiguos. La gente los llamaba óvolos. Se ponían en la boca de los recién fallecidos, como pago al barquero. Búscalos bien. Los verás en lugares insospechables. Me encantará. Intercambiar los que encuentres. Te prometo que merecerá la pena. Bueno, empezamos ya. La partida ha comenzado. Estaré observando. Me llamo Kate Wilder. Tengo un máster en psicología criminal. Soy reportera de investigación y espero marcar la diferencia. Es posible que hayas visto mi entrevista en Chicago AM sobre... Y... Sí... Es muy duro que, por ser honesta, todos piensen que soy una zorra. No lo soy. A ver, claro, tengo mis problemas como todo el mundo. Estoy trabajando en ellos. Hola, soy Mark. Estudié fotografía en UCLA. Y... Me lo pasé... Simplemente... Lleve a 35 minutos el vídeo. Lleve a 35 minutos el vídeo. He sido técnico de iluminación. Si hay un problema... Le da luz. No sueles conocer a gente así, tío. ¿Por dónde empezar? Me cansa ir por mi cuenta. Perdón, empezamos con las cualificaciones o... Información personal. ¿Por qué no? O sea... ¿Verdad esto otra gente? Paloro mucho la privacidad. Ah, sí. Charlie Lonnie. Del Reino Unido. Llevo aquí 20 años. La última serie iba tan bien. Era... Estaba concebida de una manera maravillosa. Y... No llegó a... Cuajar del todo como había esperado. Con sinceridad, es un desastre. Creo que ya hemos oído suficiente. ¿Suficiente? Apenas he comenzado, señoría. Parece no entenderlo. Nací con el demonio en mi interior. No pude ignorar que era un asesino, del mismo modo que un poeta no puede ignorar su inspiración para cantar. Entiérreme profundo, señoría. Asegúrese de que mi ataúd está lleno de cemento. Póngame más hondo que a nadie y cura la tierra con más cemento, porque le aseguro... que acabar conmigo no es suficiente para que deje de matar. El 7 de mayo de 1896, Herman Natchett, conocido como Henry H. Holmes, acabó en el patíbulo. Su cuello no se partió al caer en la horca. Los registros dicen que, durante más de 15 minutos, se asfixió colgado. Hasta que, por fin, el monstruo murió. El primer asesino en serie de Estados Unidos confesó 27 asesinatos. Conforme los investigadores examinaron el rastro que dejó atrás, siguiendo sus pasos de ciudad en ciudad, el número creció notablemente. Casi 200 vidas. El primer asesino en serie de Estados Unidos, y es posible que, el peor. Se le enterró como había pedido, bajo cemento. Se le enterró como había pedido. ¿Intentaba acaso huir del juicio de Dios? O lo que de verdad quería era evitar que el demonio escapara y volviera a matar. Se acabó. ¿Qué tal acabó? ¿Qué tal? Para serte sincera... Me parece una... Espera. Me parece una... Mierda. Mierda. Charles Lonit, por favor. Soy yo. Charlie está bien. Mi nombre es Granson Dumet. ¿En qué puedo ayudarte, señor Dumet? De hecho, soy yo quien puede hacer algo por usted. Escuche. Te he guardado. Le estoy muy agradecido, señor Dumet. Todo suena fantástico, pero... La verdad... Estoy esperando a ver el truco. No se ofenda. No se preocupe. Estoy en una posición privilegiada. No necesito mucho. Pero debe hacerse cuanto antes. Tiene que ser hoy. Les enviaré un coche. A las cuatro. Estén listos. Por favor. ¿Esta tarde? Son un par de días de rodaje. Le he dicho a mi equipo que libraban este fin de semana. Tienen mucho carácter. Sin ellos, esto está muerto y enterrado. Hay que... Le he dicho lo que ofrezco. No me haga perder el tiempo. Envío el coche o no. Sí. Claro. Vale. Los llevaré. Prometido. Ahí. Rumbo actualizado. No me da tiempo de dar botón. Ahora. El señor Dumet. El señor Dumet. Charlie recibió una llamada de Grate Dumet. Y aceptó la investigación para ir a su mansión inspirada en H.H. Holmes. Mira el segundo pájaro. Pájaro. Mira el segundo pájaro. Pájaro. Le envía el señor Dumet. Eh... Le envía el señor Dumet. Vale. A cargar, chicos. Déjamelo. Yo puedo. Perdón. ¿Ah, sí? Perdón. Bueno, es el aro de luz para que esté resplandeciente. Lo dejaremos. Vale, vale. Será fantástico, chicos. Aventura. Emoción. ¿Qué decís? ¡Qué en marcha! ¡Qué bien! ¡Yuhu! Viva. ¡Yuhu! Andate. ¡Yuhu! Andate. Carretera. ¿Podemos saber a dónde vamos? ¿Para ver? ¿Sin sorpresas? ¿Sabes a qué me recuerda esto? No lo digas. Topeca. Así es. Yo... Sin un solo céntimo. Sin batería en el móvil y perdida en medio de Topeca. No fue mi culpa. Claro que fue culpa tuya, porque lo haces todo sobre la marcha. A ver, Charlie, ¿qué sabemos de este tío? Es rico, solitario y le obsesiona a H. H. Holmes. Solo recuerdo, sí. Vamos a una propiedad que heredó de un familiar. Ese era el obsesionado con Holmes. Algunos cuartos recrean el castillo de los asesinatos. Dumé tiene esquemas, documentos, objetos. No estaba exagerando al decir que esto salvaría el programa. ¿Y lo has corroborado todo? Vosotros confiad en él. Sí, claro. Siento tanto misterio. Claro. Antes de continuar, debo pedirles que dejen sus móviles para guardarlos. Aunque pueda sonar extraño que les invite a grabar la colección de mi casa, no puedo permitir que haya dispositivos que puedan compartir información que ofrece mi negocio o estilo de vida. Hay normas. Debo autorizar primero las imágenes que quieran usar. Exijo privacidad y discreción. Debo insistir. Su casa, sus normas. Vale la pena por lo que nos ofrece. Podría cobrarnos, pero no. Si esto es lo que nos pide, lo hacemos. Vale. Por el programa. Os digo que va a ser fantástico. Eso dijiste en Topeca. Eso dijiste en Topeca. Esto guardado. Según vayan llegando, lo iremos dejando. Según vayan llegando, lo iremos dejando. ¿Es tan rico y no tiene sirvientes? ¿Va a ayudarnos? Cácero, tía. No, en serio. Yo puedo. Gracias, tío. Tranquilo. Gracias, tío. Sí, muy alto. Sí, muy alto. ¿Esto, esto? ¿Es una locura? ¿Todo irá bien? Vamos, Charlie. ¡Tened cuidado! Ha sido un placer. Venga. Bueno, pues yo creo que ya. Bueno, pues yo creo que ya. Investigar un momentín. Por si hubiese algo por aquí abajo. Por si hubiese algo por aquí abajo. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Arriba es donde quieren ir el profesor este y el otro. Arriba es donde quieren ir el profesor este y el otro. Abajo es donde estamos nosotros ahora. Y abajo es donde estamos nosotros ahora. Coco, se va a ir despidiendo hasta la próxima emisión. Coco, se va a ir despidiendo hasta la próxima emisión. Coco, se va a ir despidiendo hasta la próxima emisión. Coco, se va a ir despidiendo hasta la próxima emisión. Coco, se va a ir despidiendo hasta la próxima emisión. Coco, se va a ir despidiendo hasta la próxima emisión. Coco, se va a ir despidiendo hasta la próxima emisión. Trepa y lo dejamos, profe del sorcillo Trepa y lo dejamos, profe del sorcillo No puedo mover la cámara Pues hasta aquí la historia de hoy Mañana continuamos más Cuidaros hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!